¡Ay, Dios mío, muchachos! Se me quedó el pan. Déjame a buscar el pan. Disculpa, ¿dónde, qué, en qué fila que está el pan? En la dos, señora. Ah, en la dos. Mira, los panes están en especiales. Yo pensé que yo te dije en el carro. No, mami, no es lo que tú piensas. Que no te me antojara de nada aquí adentro, ¿verdad? Mami, no, no, no lo que tú crees, que se estaba acabando, se estaba acabando la compra. Se estaba acabando la... Ay, mana, ya voy de camino. Yo solamente quiero saber, ¿para dónde es que tú crees que tú vas? A la calle con mis amigas. O sea que tú vas a salir conmigo aquí. Claro que me voy contigo sin ti. ¡Oh! Pues ella quiere que yo use el palo. ¡No, no! ¡Con palo de horario, no! Es verdad, el palo no. Mejor te voy a marchar. ¡Ja, ja, ja! ¡Toya sanitaria! ¡Periodo! ¿Cuánto tiempo? Tranquila, yo te protejo. ¡Camina! No, papatico, tú te lo dejas perder. Oye, Dios mío, no lo puedo creer. No lo veo, papatico, ¿dónde está? Mami, está ahí abajo de la cama. Papatico, estoy buscando abajo de la cama y no lo veo. Yo lo vi cuando se cayó abajo de la cama. Papatico, que no está aquí. Mami, si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Mami, no, mentira, estás relajando. Papatico, lo único que hay aquí abajo de la cama es ese vago que me está viendo. Ese vago que está ahí. No, mentira. Sí, venga a ver lo que está aquí. Venga a verlo, veis. Déjame, déjame, déjame. Mami, yo te dije, mami, yo te dije que alguien me estaba jalando los pies la noche y me estaba haciendo coquillita. Míralo ahí. Es que tú no me crees, mami. Tranquilo, pero aquí, yo le tengo un regalo. Dale, dale tu regalo. Yo le tengo un regalo, mira. Para que me lo friegue, oíste. Te lo voy a dejar ahí para que me lo friegue porque tú tampoco vas aquí sin hacer nada. Oíste. Míralo ahí empieza, empieza. Lo primero del mes se paga la renta porque tampoco tú vas ahí abajo chupando aire, oíste, sin hacer nada aquí. Oíste, lo primero del mes se paga la renta. Charlatán. ¡Líder! Líder, traje la llave para las mujeres. Mierda, Líder, despertaron el carro. Pero qué raro, porque tu mamá no desperta el carro a nadie. No, Líder, yo soy un hombre, yo no tengo que pedir el permiso a mami, ¿qué pasa? Jampotico, tú te estás sacudiendo a los mocos con la media, estás como dura. ¡Wow! Mami. ¡Castillo! Tranquilízate con esa media. ¿Esa es la llave de mi carro? Sí, mami, yo te la cogí preta. ¿Le dolió? No, 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 qué va, eso no me dolió, Líder, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Mami, cógelo suave, mami, cógelo suave, mami. Ah, pues no te duele, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Chau, chau, chau! ¡Wow! ¡Demonio! Que sea la última, ve oíste. Líder, ¿está bien? ¿Usted sabe qué puede decir que le duele, que no hay problema? Claro, que eso no me dolió, Líder. Eso es disparate. Ok. No, mami, mami. Tranquilízate, mami. No te duele. Ay, tranquilízate, mami. ¡Diga que le duele! Ay, no me duele, tranquila. Ay, no me duele, no me duele. Ay, no me duele. Ay, no me duele. Ay, no me duele, chau. No es lo mismo subir para arriba que baja para abajo. No, mi líder, eso es como ir para la derecha, pero tú quieres ir para la izquierda. ¡Chicas! Qué mala. Ayúdame, por favor, que esta compra está muy pesada. ¡Claro! Ay, no subimos el jabón de las ropas. Ah, no, tranquila, yo lo busco. Espérenme ahí, Líder. Otra vez, ¿qué tal? El detergente. Rodolfo Clemente, género masculino. David Ortiz, tiene un bate. Aquí está el detergente, aquí está. Yo en verdad no tengo cómo pagarles, pero si ustedes están crédito, ¿no? No, 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 tranquila, nosotros lo hicimos de favor. ¿De favor? Yo quiero mi pago. No, Líder, hoy por ella, mañana por nosotros. ¡Egoísta! Yo soy su líder, yo intenté decírselo. ¿Por qué soy mi líder? Yo intenté decírselo, pero usted no me dejaba hablar. Ahora, cómprale su pomada. Me duele, Líder, me duele. Me duele, Líder. ¡Vaporú! Líder, hay un party en una casa que está lleno de mujeres. Líder, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Eeeeh! Nosotros acabamos de limpiarte el piso. ¿Y ese piso? No me lo pisan ustedes. Pero el problema es pisa el piso. Oye eso, Líder. Dele, Líder. ¡Ay, mujería! ¡Echame lo carajo! ¡Echame lo carajo! ¡Echame lo carajo! ¡Echame lo carajo! ¿Qué te pasó? ¡Que pisaste el piso! ¡Eso fue lo que pasó! No, yo no lo pisé, ¿no? ¡Guau! ¡Vámonos, Líder! Líder, mira para abajo. ¿Cómo así, Líder? ¡Te tengo! ¡Guau! ¡Pisaron el piso! ¡No van para ningún lado! ¡Entren! ¡Oh, no, Ale! ¡A uno no lo deja salir ni un marido bien en esta casa! Porque esta juventud nunca aprende, comadre. Sí, comadre, pero tan creativo. Por eso es bueno siempre andar con sus pisos. Pero le falta, le falta. ¿Para dónde van? Para la calle. Papotipi, ¿a quién tú le pediste permiso? ¿A mí? Yo soy mayor de edad. Ya yo cumplí 18 años. Un 1 con un 8, tía. ¡Yo soy independiente! Él es más independiente que la independencia. No, pues está bien, váyanse. Pues claro que nos vamos. Yo siento que tú me decías algo, pero yo estaba vomitando. Líder, Líder, yo creo que no me quito por donde se entra la llave. No, que tú, que tú, que no piensa eso. ¡Oh, my God! ¡Guau! ¿Qué desean? Que quiero entrar para mi casa. Para tu casa, tú no vives aquí. Esa es mi casa, ¿verdad? Esa es su casa, Líder. Entonces, mami, déjame entrar. El problema es que aquí solo vive mi hijo pequeño. El mayor, el que cumplió 18, se independizó. Ahora él tiene que pagar su propia renta, su propia agua, su propia luz, su propio internet, su propio cable, su propio teléfono y todo propio. Aquí solamente vive mi hijo menor. ¡Mamá! ¿Tu hijo está aquí? ¡Mamá! Mi amor, ya llegué. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Somos del Departamento de Control de Plaga y recibimos un reporte de que en esta casa hay una infección de insectos chupasangres que se alojan y se reproducen en los bordes de la cama. Enseñale ahí, compañero, a la señora cómo se ven las chinches. ¿Y cómo solucionamos eso? No, simplemente el procedimiento es el siguiente. Nos llevamos a su cama, la desinfectamos y cuando la desinfectemos volvemos y se la traen. Sí, 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 pasen, pasen, llévense ese colchón ya. Vámonos líderes ahí, con cuidado. Vámonos líderes, vámonos, 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 vámonos. Dios mío, ¿sá quién es eso? Llévense ese colchón ya, ya, menos mal que llegaron. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué estos tipos se están llevando el colchón? ¿Qué pasó? Señor, tranquilo, el colchón tiene una plaga, que mírame. No, 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 llévense eso, llévenme. ¿Lo qué, mamá? Jesús Cristo, proté. Tranquila, señora, que le estamos sacando esa plaga de aquí. Dios mío, mi amor, qué suerte tuvimos. Uy, coño, qué suerte. Vámonos líderes, vámonos líderes. ¿Qué están haciendo? Jugando, mami. ¿Cómo estamos, doña? Y el cuarto lo arreglamos y los platos lo fregamos y la carne la sacamos y el baño lo lavamos y la ropa la doblamos. ¿Y ese río que está ahí? ¿Cuándo me lo van a secar? ¡Guau! ¡Mami! ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa. Dios, nos regaló el mundo y limpio tenemos que dejarlo. Eso ni sentido tiene. Lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes. Vamos, me secan el río antes que se haga de noche. Vamos, mano a la obra. Mano a la obra. Les dije que no teníamos que ir para tu casa. ¡Deja de exprimir la toalla en el río! ¡Ay, coño, madre mía! Mierda, líder, ¿y el tautelis? Eso tenis, yo lo saqué, fue para la bala, mi líder. Líder, pero préstame eso, tenis. Líder, pero yo soy siete y usted nueve. Mierda, líder, pero me trajo los tenis. Una promesa, una promesa, mi líder. Que me lo hayan tratado bien, porque la última vez me lo trató malísimo. ¿Se habrán dado cuenta que me lo puse sin media? ¿Se habrán dado cuenta que me lo puse sin media?